Valores Bien estimados y estimadas Vamos a ver este ejemplo Determina el modo que se acumula Al 15 de octubre y el 15 de marzo Se depositan 15 mil El dólar extra de una cuenta que acumula La tasa de interés igual a la tasa de internaufería De equilibrio, que es la TIE Más 2.4% anual La TIE en ese momento Es del 21.8% Es decir, nos están diciendo Que la tasa de interés bancaria Este, a la cual Se va a acumular el dinero Va a ser esta tasa 21.1 más 2.4% Es un aumento Se piden dos cosas Calcular cuál es el valor final De un aumento Usando el interés simple Ordinario por tiempo Y el CISOB es Calcular el aumento usando una tasa de interés Exacto y usando el tiempo real Bueno Entonces, primero Necesitamos saber cuántos días transcurren El 15 de octubre y el 25 de marzo Entre esas dos fechas Y para lo cual Usamos el mismo tiempo aproximado de la decisión Entonces, ¿cómo colocamos? ¿Qué es la fecha? Fecha La fecha inicial Final Final Entonces, vamos a colocar primero La fecha final, ¿cuál fue? Fecha final fue el... El 25 de marzo El 25 de marzo Se acumuló el 15 de octubre, ¿no? Sí Y el 25 de marzo Se acumuló el 15 de octubre, ¿no? O sea, se... Recuerden que primero se coloca el mes Y después se coloca el día Se coloca el año Bueno, cuando hay año, año Es correcto En este caso En este caso No hay diferencia En este caso No hay diferencia En este caso Entonces, la fecha final Fue el 15 de octubre Y el 25 Y el 25 ¿Cuánto? Octubre de... ¿Qué número de meses? 283 10 10 Ah ¿Y más o qué número de meses? 4 3 3 3 3 3 3 Ahora, se resta Se resta 10 menos 3 ¿Cuánto? 7 10 menos 3 7 Ahora, 15 Ay, es menos 5 Menos No, 10 10 Se multiplica 7 por 30 7 Es correcto 7 por 30 Ahora, se multiplica ¿Cómo es el 7 por 3? 200 200 200 200 200 ¿Por qué? Maestro, tengo una duda Dime esto ¿Por qué En alguno se restan los días Y en el otro Y en otro Pero en otro Tiempo Eso es como ¿Cuánto se ha hecho? Bueno, de hecho Las restas Las restas siempre se restan Lo que pasa es que Cuando hay un número Más grande arriba Un número más grande Y lo sumo de abajo Este, el resultado Va a ser Es casi no positivo ¿Cuál es? En este caso Siempre se resta 15 menos 25 Si vas a ver La cálcula Te va a dar Menos 2 días Ah, pero ¿Por qué Por el 200 10 días Menos 10 200 Sí ¿Por qué En otros días Cuando devuelves Se suman los días Cuando En un número Que aquí arriba Es más grande Que el de abajo Al restarlo Va a dar Y ahí es Cuando se suman los días ¿O sea Para sacar tiempo ¿Pero el sumado Siempre se van a restar? Siempre Siempre vas a restarlo Al final Y ya depende Si es más grande El otro Pues al final De la suma No lo vas a hacer Es correcto Si el número Que queda arriba Es más grande Que el de abajo Al hacer la resta Este igual Te da positivo Y viceversa En este caso El número Que te va arriba Es más chiquito Y el que te va abajo Más grande Entonces al hacer La resta Va a quedar Más grande Ah, por eso Se resta Y cuando Queda el de arriba Más grande Se suma Por supuesto Sí, porque La resta Te va a dar En positivo Es correcto Entonces pasan Doscientos días Por lo tanto El monto Va a ser Doscientos El monto Es igual A capital Uno más Uno más Y en este caso ¿Cuánto se depositó En la cuenta? Quince mil Quince mil Uno más ¿Cuántos días ¿Cuántos días Pasan a ser Doscientos Doscientos Pero son días Lo tienen que pasar a años ¿No? Es correcto ¿Por qué? Porque son días Y la tasa es anual Pero una vez se pasaría Día sería el interés ¿No? Cualquiera de las dos Es correcto Cualquiera de las dos Sea que pases la tasa De tasa anual A tasa diaria O pases En los periodos De periodos diarios A fracción de año Es correcto ambos De hecho Aquí nosotros Lo que vamos a hacer Es pasar el número de días A fracción de año Ahora Como es tiempo aproximado Aproximadamente el año ¿Cuántos días De ciento sesenta Ahora Vamos a multiplicar Este Con la tasa La tasa Es la TIR Que es el 2.1 Más el 2.4 Recuerden Puedo dejarlo expresado O lo sumeré una vez De una vez Entonces quedaría 23.35 Cierro 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 Echete Y ahora sí Dígame Cuánto es el número Sería 16.958.33 Muy bien 16.958 Punto 3.3333 Vamos a poner Solo dos Dos valores Técima Y Recuerden siempre Colocar el resultado O en alguna otra forma Ahora Inciso B Calcular Cuánto Sal Exacto El tiempo real Muy bien Entonces para usar el tiempo real Para usar el tiempo real Para calcular Cuánto Se usa la tablita El 15 de octubre Podrían checar 288 ¿Y la fecha inicial? Todavía Aquí Veinticinco De marzo 84 Si hacemos la resta ¿Cuántos días pasan de forma real? Cuatro De 288 Dos 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 Cuatro Días Dos Dos Cuatro Días Dos 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 Cuatro Días Ahora Dos Dos Cuatro Días pasan de forma real Vamos a aplicar la ecuación No Que es igual Al calentar Uno más No Ahora El módulo Es igual Al calcular Es de 15 Uno más Se pasaron los Dos Dos Cuatro Días Igual se divide entre 365 Muy bien Si es tiempo real El año real A menos De 15 Lo contrario A menos De 15 Lo contrario Es año normal No vamos a usar Ok Es 13 Y esto se multiplica Por la tasa ¿Cuánto le da Algo? No vamos a usar No vamos a usar No vamos a usar De 15 Un mes Gracias.